¡Aplausos! Entre esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar Verón y las copas, señor taberné, me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi fe es hoja seca, que mató el dolor No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado por ningún querer Ya que es imposible, dejar de quererla Señor taberné, sírvame otra copa, que quiero olvidar No quiero buscarte, ni espero que lo hagas total ¿Para qué? Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado por ningún querer Ya que es imposible, ya que es imposible, dejar de quererla Señor taberné, sírvame otra copa Señor taberné, sírvame otra copa Gracias 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 Gracias